hola tengo amigos gracias de nuevo por estar viendo una vez más un vídeo de este canal por mi parte quiero decirte que el día de hoy vamos a hablar de uno de los nuevos lanzamientos de huawei el nova 7e quieres conocer todos los beneficios de este dispositivo quédate a ver este vídeo bueno y antes de continuar recuerda quedarte hasta el final que al final veremos la característica estrella de este huawei nova 7 se antes de comenzar a hablar permíteme decirte que si tienes alguna pregunta o alguna inquietud me puedes buscar por instagram me sigues me escribes al dm y trato de hacer una respuesta súper personalizada para cada uno de ustedes pero ahora hablemos de lo que nos incumbe el nova 7 ese es el nuevo lanzamiento de huawei y como siempre vamos a comenzar hablando de su pantalla este dispositivo viene con una pantalla de 6.5 pulgadas full hd plus con una resolución muy buena que te va a permitir ver todos esos contenidos como fotos música vídeo o inclusive jugar con la mejor calidad de imagen que digamos en este momento hay actualmente en el mercado sumado a esto tiene 405 píxeles por pulgada cuadrada que va a ser más detallado que muchas pantallas del mercado es decir por ejemplo si vas a tener una lectura las letras así sean pequeñas se van a ver muy claras y muy detalladas y lo mejor es que esta pantalla o de todo el cuerpo el 90.3 por ciento es pantalla es decir que los bordes son bastante delgados y el teléfono se adapta muy bien a todos los contenidos que estemos visualizando pero también sigamos hablando del diseño y déjame decirte que este nova 7 ese de huawei se trae la pantalla perdón trae la huella en el botón de bloqueo como ya nos traía acostumbrado huawei en la línea nova recuerden que el nova 5t fue el primero que llegó para latinoamérica con esta huella en el dedo y esto digamos se resume en cosas interesantes por ejemplo ergonomía también la velocidad pues huawei dice que esta huella está respondiendo o está desbloqueando el teléfono entre 0.25 y 0 30 segundos y como lo escuchas bien menos de medio segundo adicional a esto así que no necesite toda la huella completa sino que una porción de huella con solamente tener la lectura ya te va a desbloquear lo que es el teléfono como tal y siguiendo con el diseño este dispositivo realmente se ve y se siente como un alta gama pues este huawei nova 7 se viene en cristal que ya lo hemos visto viene con varias capas de cristal adicional a eso es totalmente curvo para que tenga buen agarre se tome muy bien y no tengamos la sensación de que se esté deslizando y se está presentando en tres colores el negro clásico que les gusta mucho que huawei lo llama negro medianoche el verde esmeralda que ya hemos visto otros teléfonos como el i8 es el p40 light con este color y ha sido de gran aceptación y un color que se llama como silver espacial y es como un gris que va tornándose rosado pero recuerden que tenemos que esperar cuál de estos colores van a llegar disponibles para latinoamérica y mejor aún que operadores o que hipermercados o grandes superficies vayan a tomar estos colores que realmente son bastante llamativos en juego y algo que me gusta muchísimo cuando se ve en la parte de atrás el detalle de la cámara que está muy bien diseñada por parte de huawei me parece un toque muy elegante muy sofisticado para este dispositivo y hablando de cámaras déjame decirte que este dispositivo viene con cuatro cámaras en la parte de atrás la primera o digamos la más grande es la de 64 megapíxeles y huawei es la primera vez que le ha puesto una cámara tan grande porque recuerden que no los megapíxeles no hacen la calidad de la fotografía pero huawei diseñó esta cámara para trabajar algo que se llama la fotografía en alta definición y eso es algo que vamos a comenzar a ver muy muy fuerte en todos sus teléfonos inclusive se estrenó con la línea p 40 p 40 pro p 40 sol y p 40 pro plus a inclusive de 40 la y ya trae esta funcionalidad y ya se le incluyeron a este nova 7 s y eso es algo que vamos a comenzar a ver muy muy fuerte en todos sus teléfonos inclusive se estrenó con la línea p 40 p 40 pro p 40 sol y p 40 la y ya trae esta funcionalidad y ya se le incluyeron a este nova 7 s pero no solamente es ese beneficio de tener tantos megapíxeles sino que tiene una apertura espectacular 1.8 que lo hace muy bueno para fotografías en poca luz o de noche y adicional a eso ya trae un estabilizador digital que va a ayudar a controlar apellido aquellos pequeños movimientos que le pueda estar generando el usuario inconscientemente si me vas a preguntar sobre estabilizador óptico déjame decirte que este nova 7 s de huawei no trae estabilizador óptico pero que traen las otras cámaras una cámara de 8 megapíxeles para ultra gran angular es decir que este dispositivo ya tiene la capacidad de capturar fotografías hasta en 120 grados de visión muy bueno por ejemplo si estás viajando un paisaje esto lo he dicho en varios vídeos o por ejemplo si vas a tomar la foto de cumpleaños con todos tus amigos y quieres que salgan todos en la foto y que se vea muy bien la otra cámara es una cámara de 2 megapíxeles que te va a ayudar a que la persona quede totalmente clara y el fondo desenfocado recuerda que huawei también lo puede hacer con personas o con objetos u animales y la última cámara para darle más versatilidad a esta dispositivo es la cámara macro o super macro de 2 megapíxeles en la cual vas a poder acercar este nova 7 s de huawei hasta 4 centímetros del objetivo como así no me entendiste tranquilo coges el teléfono y por ejemplo si ves una insecto una abeja si la acercas hasta 4 centímetros de la abeja y ahí ya puedes capturar esa fotografía con todo el gran detalle que te ofrece esta cámara super macro esta cámara también te ofrece lo que te decía fotografía en alta calidad vas a poder capturar una foto y vas a poder hacer recortes de esta foto convirtiéndola en fotos nuevas con muy muy buen detalle este modo alta calidad o alta resolución lo vas a poder encontrar de las dos formas también recuerda que trae un excelente modo profesional algo que le alabó muchísimo a huawei porque si tú ya vas un pasito más adelante del tema de tomar fotografías pues ya lo vas a poder hacer con este modo profesional que va a ser un símil a una cámara profesional valga la redundancia pero si antes tú estás un paso atrás recuerda que todas estas cámaras siguen impulsadas con la muy buena inteligencia artificial esta se encarga de reconocer el objetivo al que le vas a tomar se auto configura y está listo para cuando tú tomes o toques el obturador ya esté totalmente capturando y tengas unas muy buenas fotografías este dispositivo adicional puede grabar vídeo en 4k a 60 fotogramas por segundo puede hacer timelapse o puede hacer vídeos rápido por ejemplo un atardecer un anochecer y también puede hacer vídeo en cámara lenta puede ir 32 veces más lento que la realidad o 960 fotogramas por segundo y recuerda que todo esto puede ser o está estabilizado por la inteligencia artificial gracias al ice o el estabilizador por inteligencia artificial por otra parte este dispositivo trae una cámara de 16 megapíxeles y sobresale muchísimo el efecto o mejor la función de fotografía noche super nocturno 2.0 que la verdad la he probado las puede estar viendo en pantalla y tiene muy buen detalle y trae una función que es como el flash pero no trae ese bombillo que genera ojos rojos que te encandelilla sino que trae algo que se llama flash virtual en el momento de tomar la fotografía lo que hace el dispositivo es iluminar toda la pantalla o la mayor parte de la pantalla y así vas a tener una iluminación natural sin necesidad de dañar el color de tu piel generar ojos rojos entre otras cosas también a estos 16 megapíxeles de cámara selfie le hice prueba en fotografías contra luz con el tema del hdr y este teléfono respondió espectacularmente o dime tú si este dispositivo o estos resultados no son muy buenos en cuanto a vídeo esta cámara frontal puede llegar a full hd en 30 fotogramas por segundo y trae también esa funcionalidad que ha gustado muchísimo el de los emoticones pero aquí huawei no lo hace personalizado sino que lo hace con animales o inclusive vi por ahí un robot que es como muy famoso en huawei llamado lente ar que trae este dispositivo antes de seguir con este vídeo quiero que me dejes si te interesa aquí en la caja de los comentarios si quieres que haga un review especial de cámaras de este huawei nova 7s simplemente escribes hola si quiero el review del nova 7s y ahora hablemos de todo lo que tiene que ver con el rendimiento algo que me gusta muchísimo son la batería de este dispositivo pues trae 4000 miliamperios de batería y lo mejor es que huawei le puso a este dispositivo lo adaptó con la superchar que te puede llevar de 0 a 70 por ciento en 30 minutos cuánto se puede morar la carga full de este dispositivo más o menos unos 65 a 70 minutos y si esta funcionalidad te gustó quédate hasta el final porque vamos a descubrir la característica estrella de este huawei nova 7s bueno y siguiendo con todo el tema de la capacidad este dispositivo tiene 128 gigas de almacenamiento y lo puedes expandir con la tarjeta propia de huawei nano memory card recuerda que huawei hace esto para garantizar la velocidad y que el dispositivo nunca se vaya a calentar y nunca se vaya a ver real utilizado hay dos versiones se va a distribuir una de 6 gigas de ram y otras de 8 gigas de ram lo más seguro es que para acá para latinoamérica llegue la de 6 gigas de ram así que muy pendientes porque está próximo por aterrizar en méxico chile y huawei estaría confirmando los otros países al que llegaría este huawei nova 7s bueno y si te estás preguntando si este dispositivo trae servicios de google déjame decirte que no hace parte de la línea de huawei hms o los teléfonos que vienen con los servicios de huawei vuelvo y lo repito no trae los servicios de google y vuelvo y lo repito no trae los servicios de google por el contrario o mejor aún trae la tienda propia de aplicaciones de huawei llamada app gallery que esto es una tienda que es 100% enfocada a teléfono huawei propia de huawei y ya es la tercera con más descargas y aplicaciones del mundo de hecho por estos momentos es la única tienda que tienen exclusiva la descarga de fortnite quien lo iba a creer verdad pero si huawei está dando pasos de gigante con este dispositivo y con esta tienda app gallery pero que no traiga la tienda play store no quiere decir que no traiga android de hecho está basado en android 10 y viene con su muy buena capa de personalización en muy 10 esta capa te va a dar algunos beneficios como por ejemplo mi time que es la aplicación para hacer videollamadas propias de huawei adicional a eso vas a traer funciones como celia el asistente de voz y otras muchas más funciones que vas a poder descubrir con este huawei nova 7s bueno y ahora llegamos a la característica estrella para mí para iván coral como siempre lo he dicho aquí en tecnoclips la característica estrella de este huawei nova 7s es su procesador huawei estrena un procesador en este nova 7s es un procesador de su casa propia llamada kirin y ya viene con la versión 8 20 este es un procesador de tan solamente 7 nanómetros y la velocidad de sus núcleos se divide de una forma especial pues ya va a traer un núcleo a 2.36 el que va a ser los trabajos más potentes tres núcleos a 2.22 y los cuatro núcleos restantes van a llegar a 1.84 esto se traduce en mayor eficiencia en cuanto al procesador y ya que estamos hablando de los núcleos trae algo que huawei le ha llamado la arquitectura da vinci pues qué significa esto cuando necesita trabajos de inteligencia artificial muy potente tiene la capacidad de tomar uno de estos núcleos simplemente enfocándolo a todo lo que es inteligencia artificial ya sabes que la inteligencia artificial se basa en aprender reconocer y predecir este procesador también trae algo que se llama isp y es un procesador de imagen digital y te va a ayudar directamente con la fotografía pues este procesador hace que la cámara valga la redundancia pueda procesar mucho más rápido y así pueda eliminar ruidos pueda digamos que optimizar los colores balancear los darle mejor contraste dividir las siluetas los blancos más blancos los negros más oscuros y esto hace que este nova 7 s de huawei tenga características fotográficas de los flagship de p 40 p 40 pro e inclusive p 40 light también trae este procesador la tarjeta gráfica mali g 57 que ya es una revolucionada tarjeta gráfica y muy probada por huawei y por otros fabricantes y adicional a esto la función de gpu turbo que tanto habla huawei y que le gusta muchísimo a las personas que les gusta pero lo más importante de este procesador déjame decirte que es que es un procesador que ya soporta 5g es decir ya vas a poder quedar actualizado con todo lo que es 5g por si en tu país lo van a instalar próximamente o se demora pero recuerda que está la tecnología del futuro en todo el mundo así que ya con este huawei nova 7 se vas a quedar actualizado con esta tecnología 5g bueno tengo amigos en este momento va a salir en pantalla el precio aproximado o estimado en el que juego y va a poner a venta este nova 7 s recuerden que el valor puede variar según el país en el que estés o el mercado inclusive varía un poco de punto en punto de venta pero el precio está por referencia así que tengo amigo que te ha parecido este nova 7 recuerda que si tienes alguna pregunta inquietud no solamente este vídeo sino de cualquier otro vídeo sígueme en instagram mandame un dm trato de responder lo antes posible adicional recuerda si quieres que haga un review exclusivo de este dispositivo lo único que debes hacer es escribir acá en la caja de comentario quiero el review de cámaras del huawei nova es 7 s y lo vamos a hacer así como ya lo hicimos en su momento con p 40 live y con el mismo nova 5t bueno tengo amigos no es más por este vídeo solo si llegaste hasta acá por favor suscríbete a este canal si aún no lo has hecho dale activa la campanita de notificaciones y por mi parte no es más mi nombre es iván coral y nos vemos en un próximo tecno clic adiós